¡Hola! ¡Hola! ¡Cállate Elizabeth! ¡Mmm! ¡Cálmate! ¿Por qué dejas de hacer miedo? ¡Yo no soy! ¡Hay una bebé en la cama! ¡Ay, ya no llores bebé, ya no llores! ¡Elisa! ¿Qué hacemos? ¡Está llorando! ¡No llores bebé, no llores! ¡Elisa! ¿Qué hacemos? Mejor hay que ir a buscar a papá y a mamá. ¡Sí, vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! A ver, fíjate en el baño. ¡No hay nadie tampoco! ¿Cómo le vamos a hacer para controlar a la bebé? ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Mi mamá tiene unas cosas guardadas de bebé! ¡Ay, hay un liberón! ¡Hay que dárselo! ¡Ya, chiquito! ¡Ya no lloré! ¡Ya te vamos a ver de comer! La voy a probar para ver si está rica. La voy a probar para ver si está rica. La voy a probar para ver si está rica. ¡Toma, chiquita! ¡Ya se quedó dormida! ¿Qué vamos a hacer con ella si no tenemos ropita ni comida. No sé. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿La vamos a tirar? No, ¿cómo crees? ¡Vamos a ir de compras! ¡Ci! 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 Música Le compramos un montón de cosas a la bebé Sí, estoy bien cansada Estamos bien cansadas, sí Mira bebé, todo lo que te compramos Te compramos toallitas Una cobija Un babero para que no te embarres Y unos zapatitos bien bonitos Y esta roquita bien bonita Y un pantalón Y también estas cucharitas Y papilla Y también un almacenazo Y la bañera ¿Sí te gusta ir a la tienda bebé? ¿Por qué le preguntas si sabes que no habla? No, pero ella sí me entiende, ¿verdad? ¿Para que sí bebé? Sí Mi mamá Mi mamá No manches, Elisa Te echaste uno Yo no fui ¿Fuiste tú? No ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? De seguro Fue esta Sofía Yo creo que ya se hizo popó A ver, revísala ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Está bien La revisión es la dos ¿Fuiste tú? Vamos a saltárselo A la de tres Uno, dos, tres ¡Qué asco! Yo no la voy a cambiar Ni yo Mejor el Carlos tiene el papel noticero Está bien Y la rope la tijera Un, dos, tres ¡A, tres! ¡No! Deja, voy por las cuanitas Te voy a limpiar, revés Porque si no te vas a rocer Ay, huele bien Yo voy a sacar el papelito Para que salga un pleno ¡Uy, qué asco! ¡Qué asco! Me gusta, pásame el pañal Para cambiar Toma ¡Ay, qué es fácil! Y estoy en la limpie ¡Ay, por fin! A ver, bebé Ya llegó la hora de la comida Te voy a dar tu papillita Para que crezcas grande y fuerte Come Come, mi princesita Está comiendo muy bien Ya le falta bien poquito Para que se lo acabe Sí, es que es bien comelona Vamos a darle la última cucharada Bien, ya se acabó la papilla, mi princesa Comiste muy bien, bebé Entonces ahora una siestecita te toca Ya se quedó dormida Ahora la vamos a acomodar Con cuidadito y dulce Ya se despertó la bebé Ya, bebé, ya no llores ¿Por qué crees que está llorando? Yo creo que tenía calor Entonces ahora, ¿qué hacemos? Ah, pues hay que bañarla Sí, vamos Vamos a limpiarla bien Y también para que la bebé está jugando Y para que quede bien limpiecita La carita para que le quede bien limpiecita La bebé está jugando con su juguetito Para que se entretenga ahorita Y las orejitas Se le cayó Y vamos a echarla La bebé está jugando Esta es la tabla de mi neko La bebé lo va a tener Que bueno, mi pelitito Tiene la bebé está jugando Ahora vamos a enjuagarla Hay que sacarla la calita Ya está secada, hay que secarla para cobernarla, está bien mojada la bebé Hay que secarla muy bien hasta su perrito, su cuerpecito también es frío Sí, porque si no, porque si no, va a quedar con frío y se puede enfermar Y hasta ahora hay que ponerle el taco en los pies Ya tenemos el palaquito, vamos a enseñarle a la bebé su ropita nueva Aquí tiene unos zapatitos, están muy bonitos sus zapatos Mira, tiene una perillita aquí, se siente de la bebé ¿Cómo le queda su zapatita? A ver, ¿a ver el gorrito? Ay, qué bonito Vamos a ponerlo Se parece que va a un mandado y se parece una brujita Ok, primero vamos a ponerle el pañal Vamos a ponerle el pañal Ten cuidado porque le va a doler a la bebé Vamos a ponerle un santalón El dragoncito A ver Debe decir que es la cabecita Tiene que ser la cabecita Yo voy a ponerle el paleta Y por qué No sé Con esta manita Yo te ayudo con la otra manita Yo te voy a ponerle su playera también Y su gorrito Y su gorrito tan bonito Y está bien Y está el gorrito Por aquí la otra pantuja Ojalá ya se lo puso bien Por acá Ella quedó muy guapa Miren que guapa quedó esta bebé Falta el perfumito Así es cierto No la roces todo Está bonita Vamos a bajarla Antes de ir a la cama Vamos a darte el biberón Come mi bebé Ya comí Ahora Luisa saca de lagre Eruptó bien fuerte Tenía mucho aire La bebé Uy sí Bueno ella vamos a dormirnos Ponga su almohadita Y su sabanita Le vas a sacar el zapatito Vamos a ponerle su sabanita nueva Yo lo metí ¿Y dónde está la bebé? ¿Cuál bebé? Una que estaba aquí Yo no he visto ninguna bebé aquí en la casa Pues ya había ¿Verdad que sí, Luisa? ¿Verdad que fuimos a comprar cosas? Sí Sí la bañamos Le dimos de comer No, pues ya no he visto ninguna ¡Entonces fue un sueño! Gracias por ver nuestro video Suscríbanse a nuestro canal Y síguenos en Instagram ¡Adiós! ¡Adiós!